¿Cómo puedes? ¡Tú llamas a descubrirme! Si de mi culpa no puedes morir De mentir al solver La culpa que te quiere consumir ¿Qué pasa con todo aquello? Que entenderá tu camino Y eso es lo que intentas Estar aquí solo por tu cuenta Eres un germen que todos detestan Y eso es lo que intentas Estar aquí solo por tu cuenta Eres un germen que todos detestan No, todo lo que existe sirve para agrandar Tu aparidad Ni para tu utilidad No somos una herramienta Que tú simplemente puedes desechar ¡Qué fácil fue para ti llegar a ti Sin ningún esfuerzo! Para el éxito que lograste alcanzar Me soplaste a los demás Destruiste un mundo Ni para tu utilidad Para tu utilidad ¡Las lágrimas se hicieron sonreír ¡Los enemigos ven los uodos! ¡Tu madre por sufrir! Y eso es lo que intentas Estar aquí solo por tu cuenta Eres un hermen que todos necesitan Y eso es lo que intentas Estar aquí solo por tu cuenta Eres un hermen que todos necesitan Qué fácil fue para ti Llegar allí sin ningún esfuerzo Vamos hasta el poder Que conseguiste sin ningún remordimiento Pero por lo que tú me mataste Dejaré viviendo Y eso es lo que tú me mataste Y eso es lo que tú me mataste Y eso es lo que tú me mataste Y eso es lo que tú me mataste